Sabes que el espíritu que se acercó aquí al CERTI, que está ahora presente, pide a gritos que lo perdones. Y yo creo que es un perdón que está pidiendo desde el pasado. Es un perdón que está pidiendo desde que tú eras una niña. Yo diría desde que naciste. Siento que tu vida ha sido una vida de supervivencia. Sí, es verdad. De lucha. De crecer y de pedirles al Dios que te permita vivir un año más. Sí. Siento que desde muy niña fuiste separada de este espíritu que hoy está pidiendo perdón. Es verdad. Aquí se está acercando también un espíritu masculino ahora. Ese espíritu, sin embargo, te está acariciando. Ese espíritu tiene la luz del amor a tu alrededor. Es mi padre. Siento que desde muy niña tuviste que vivir lejos de tus padres. Sí. Y siendo ya joven, saliste a su encuentro. Saliste a buscar a tus padres. Sí. Y al encontrarlo, te enfrentaste a una verdad muy dura. Porque te enfrentaste a la sal y al azúcar. Es cierto. Te enfrentaste a un padre que lo tienes a tu lado ahora acariciándote. Que te entregó su alma, su corazón, su vida. Y a una madre, que es la que pide al grito, la perdones, te maltrataba y no te demostraba ningún amor. Es verdad. Muy poco tiempo de haberte encontrado con ellos, muere tu padre. Sí. Y al morir tu padre, la vida se te convirtió en un verdadero infierno. Total. Fuiste abusada, humillada, golpeada, maltratada, a tal punto, a tal punto que decidiste separarte una vez más de lo que habías buscado. Es cierto. Y te alejaste de esta señora que se llamaba, se hacía llamar como su madre. Es verdad.